Explica Marín una cosa y lo va a flipar que lo vas a flipar vamos a... uy que cosa más rara esto que es uy yo no sé lo que es esto Valeria, te voy a tener que cantar una canción o algo entonces esto es planta, alzado y perfil no, no, planta como que lo pongas a cara, ¿no sabes lo que es? la planta es lo que se ve arriba la planta es lo que se ve de arriba la planta es lo que se ve de frente y el perfil lo que se ve de al lado esto es planta, alzado y perfil ¿vale? entonces yo yo lo hago así pero claro, esto ya es cada uno lo ve como lo puede ver a ver esto es visto desde arriba pero es que yo veo el perfil quiero decir, yo veo que el perfil va a hacer una cosa así odio ¿tú ves el perfil este o no? ¿lo ves? y ahora ese tiene que estar más para allá porque aquí hay dos cuadritos y aquí hay uno si yo tiro esto para acá este caso tiene que ser a ver, que tire para acá que tire para acá a ver cómo me sale que no quiero dibujar lo más grande de la cuenta y de esto para acá tiene que ser algo así y algo así para que se vea esto y esto esto sería esto y esto sería esto y luego esto tiene que estar a ver si queda bien si va quedando bien porque ahora esto tiene que ser para acá y esto para acá hasta aquí más o menos y luego tiene que bajar y luego esto sigue hasta aquí no me va porque ¿qué? el de alzado tiene dos ¿y el de al lado es más pequeño? o sea que no puede ser más largo ¿entiendes? no yo lo veo así y está aquí y está aquí ¿es más pequeño? ¿esto tiene que ser más pequeño que esto? no, porque esto he visto de frente esto es esto esto es esto esto es esto esto es esto aquí no hay corte y luego visto desde arriba esto es esto esto es esto esto es esto esto es esto y visto de perfil es este perfil y este perfil perfil más gordo este algo así ¿esto no tiene corte? no, eso no tiene corte verdad no es fácil no es fácil no es tan fácil hay que tener un poquito tú ibas bien encaminado en esta parte te faltaba un escalón mamá ¿qué yo con el escalón? ¿qué yo con el escalón